Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 9 de marzo recordamos el ángel de Roma Reinaba el hambre y la peste en la ciudad de Roma y las calles se iban quedando desiertas y tristes La epidemia penetraba en el tugurio del pobre y en el palacio de los ricos Las campanas doblaban a muerto cada día Hoy recordamos a Santa Francisca Romana Un ángel con todo no se cansaba de correr de aquí para allá Socorriendo víctimas, llevando auxilios, ofreciendo ayudas Era Doña Francisca, hija de la nobleza romana También su casa fue visitada por la peste Tres hijos murieron cuando estaba aún en la cuna La pequeña Inés falleció de dos años Y al menor se lo llevó la epidemia El esposo volvió gravemente herido de la guerra Apenas repuesto y curado tuvo que huir La casa fue asaltada El hijo mayor fue llevado preso a Nápoles ¿Cuántos acontecimientos dolorosos? Uno tras otro Francisca se quedó sola en aquel inmenso palacio Pero no flaqueó su fe Concentró en esos momentos su atención En el cuidado de los enfermos atacados por la epidemia Su casa se transformó en un hospital Con el dinero compraba comida y remedio para los enfermos Montada en un burrito Salía muchas veces hasta el campo a buscar leña para los pobres Ha sido llamada El Ángel de Roma El Ángel de Roma Gracias por ver el video